Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy Marielena Vega y es un gustazo, como todos los miércoles, saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marielena? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sin más preámbulo, comenzamos. México propuso un contenido regional del 70% para la industria automotriz dentro del Tratado de Libre Comercio en respuesta a la propuesta de Estados Unidos del 75%. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que con el Tratado de Libre Comercio, México se consolida como el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos con más de 32 mil millones de dólares. La inflación anual reportada en abril fue de 4.55%, la más baja desde diciembre del año 2016, cuando se ubicó en 3.36%. En su variación mensual, el Índice Nacional de Precios al Consumidor obtuvo un retroceso de 0.34% de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El peso lleva seis jornadas seguidas de pérdidas y cerró en 19.75 por dólar, esto en ventanilla. Analistas económicos argumentan que este movimiento del tipo de cambio se debe a las renegociaciones del Telecán y, por supuesto, al proceso electoral. El aumento anual de las pólizas de gastos médicos mayores, que llega a ser de 40%, se debe al avance de la medicina y de la tecnología, al envejecimiento del asegurado y a los abusos que se dan por parte de médicos y hospitales, reconoció Normalicia Rosas Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Históricamente, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, ha promovido cinco destinos turísticos, pero en esta ocasión vamos a hablar de sus dos nuevos hijos. Vea lo que le preparamos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo es la institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto en México y un órgano de fomento a la inversión. Nació a finales de los 60 de la mano del Banco de México y cuyo objetivo era impulsar centros integralmente planeados, los famosos CIPS, para que se tradujeran en crecimiento económico interno, en inversión, empleo y exposición de México a nivel internacional. Cancún fue el primer centro integralmente planeado de FONATUR, que inició operaciones en 1974 y que forma parte del sistema regional turístico de la Riviera Maya. A 44 años de distancia, el FONATUR ha sufrido varias transformaciones para avanzar en la inversión turística. Dejó de ser parte de Banxico para pasar a las filas de la Secretaría de Turismo como un órgano autónomo. Actualmente el FONATUR opera nueve centros integralmente planeados. Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Nayarit, Marinas Turísticas, Marina Cozumel y Playa Espíritu. Hablar del turismo es hablar de una de las columnas vertebrales de la economía mexicana. También es hablar de desarrollos como Cancún, Los Cabos, Ixtapa. ¿Y quién está detrás del impulsar estos desarrollos, estos centros turísticos? Es FONATUR. Y nos da muchísimo gusto platicar el día de hoy aquí en Índice Económico con Miguel Alonso. Él es el director del Fondo. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Me gusta saludarte, María. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Miguel, ¿cómo estamos en materia de desarrollos turísticos en México? Bien. Bueno, nosotros como el brazo, digamos, que atrae inversiones, da mantenimiento a vecinos turísticos de sector, hemos venido trabajando de manera muy consistente. FONATUR recién cumplió hace unos días 44 años de su creación. Y esta, digamos, historia de proyectos exitosos de una marca que se ha consolidado, como lo es FONATUR, tanto en el ámbito nacional como internacional, permite que sea una institución del Estado mexicano con fortaleza, con credibilidad y sobre todo con una visión que ojalá así se aplicara en todos los demás ámbitos del desarrollo, que es nuestra principal divisa, la planeación. Cuando hay buena planeación en los desarrollos, cuando hay un apego lo más estricto posible a esos planes, me parece que las cosas se logran bien. Y para FONATUR, pues el caso de mayor éxito es Cancún, como ustedes bien lo saben, es el caso de Los Cabos también, que han sido dos de los grandes proyectos enarbolados, impulsados por el fondo, por FONATUR, y que pues siguen dando muy importantes números o suman de manera muy importante a los indicadores de este gran momento que vive el turismo en México con números históricos. Miguel, el FONATUR es el padre, por decirlo de alguna manera, de los centros integralmente planeados más famosos del país, Cancún, Huatulco, Los Cabos, Ixtapa y Loreto. Pero más allá de estos destinos, a últimas fechas hemos oído de Costa Canuba, en la Riviera Nayarita, y de Playa Espíritu, en el estado de Sinaloa. De hecho, en este último caso, en el pasado tianguis turístico que se celebró justamente en Mazatlán, se presentaron avances de Playa Espíritu. ¿Por qué no nos hablas de estos dos nuevos hijos que tiene el FONATUR? Sí, sí, Darío, cómo no. Efectivamente. Pero en esta parte de los nuevos destinos, digamos, relativamente nuevos, Playa Espíritu en Sinaloa tiene 10 años, que fue creado en 2008. Se han generado a lo largo de estos 10 años inversiones en materia de infraestructura interna de este desarrollo, a una hora y media de Mazatlán por tierra. Es un destino muy bonito desde el punto de vista de naturaleza ambiental. Y pues tenemos ya infraestructura física, vialidades, drenajes, aguas potables. Y anunciamos la semana pasada, justamente en Mazatlán, que ya subíamos los primeros 32 lotes a la venta para comercializar. Tenemos nosotros una superficie comercializable de todo el inventario de FONATUR en distintos lugares, de alrededor de 335 hectáreas. Pero una parte sustantiva están precisamente en Playa Espíritu, en Loreto, que son dos de los lugares que tenemos todavía mucha oferta de tierra. Y desde luego Costa Canuba, Darío, Marielena, que es un bellísimo lugar, un espléndido lugar en una asociación que se hizo por parte de FONATUR con una empresa portuguesa, Botengil, con quienes están ya desarrollando los primeros hoteles y que también será una bahía muy bonita, muy especial, que se sume precisamente a esta oferta hotelera creciente en México y que FONATUR seguirá de forma muy directa participando en el desarrollo, pero también en el mantenimiento y conservación. En Costa Canuba ya hay, de hecho, compromisos de inversión, creo que de un par de cadenas hoteleras españolas, ¿no? Pero en Playa Espíritu, ¿ya hay alguna manifestación de interés de algún grupo hotelero por establecerse ahí? Estamos justo, Darío, en esa etapa. Estamos optimistas que a partir de que ofrecemos este nuevo destino, este nuevo centro literalmente planeado que es Playa Espíritu en Sinaloa, puedan llegar inversiones, pueden llegar cadenas hoteleras. Algo interesante que también anunciamos es que en este nuevo complejo vamos a darle una vocación esencialmente de turismo de naturaleza, de turismo sustentable. Por decir algo, tenemos un convenio FONATUR-LaUNAM en este lugar, Playa Espíritu, Sinaloa, donde tenemos ya un campamento de tortugas, tortugario. Ya se ha comenzado a generar anidación y también liberación de tortugas. Hay también un área muy bonita para agroturismo, que también es una de estas innovaciones en el ámbito del turismo. De tal forma que hemos decidido reducir la densidad del número de hoteles en Playa Espíritu y darle más este corte de un turismo sustentable, de naturaleza, de vinculación y de convivencia entre los seres humanos y estas especies que también buscaremos conservarlas. Así es que también será un destino muy interesante con esta visión de sustentabilidad. Miguel, ¿qué ha pasado con algunos desarrollos como Loreto, como Xtapa, que no terminan de detonar tan fuerte como lo es Cancún o Los Cabos? Parecería que siguen siendo nuestros vasos fuertes en materia de desarrollo turístico. Y bueno, pues hay otra belleza diferente, pues como lo es Loreto, que no terminan, pese a que se encontraron en desarrollos desde los ochetas. Exacto, Ana. Efectivamente, sí ha sido un crecimiento un tanto desigual. Hay unos que han logrado un crecimiento mucho más acelerado que otros, teniendo bellezas naturales de clima muy similares. El caso de Xtapa, de Huatulco, estos que comentábamos, Ariel, también, no les hemos quitado la mano desde el punto de vista de la promoción. Ha faltado quizá un poco más de conectividad terrestre y aérea. El caso de Loreto, que es complicado llegar hasta Loreto. O el caso de Xtapa, que también se ha buscado buscar alternativas de mayor llegada de vuelos, que está sucediendo. O el caso de Huatulco, por ejemplo, que ya se comenzó a construir la autopista de Oaxaca, Huatulco, que es esta gran demanda que va a permitir también una mayor llegada de turistas a esta parte tan bonita de Oaxaca, que estoy seguro que a partir de ahí se va a lograr avanzar. Huatulco se ha sumado también a esfuerzos en materia de construcción de parques públicos, de parques de playa, para que los habitantes del lugar, los pobladores del lugar, tengan también espacios de acceso a sus playas, ¿verdad? Y que se logre una buena combinación, una buena convivencia con el turismo. Esto también lo estamos haciendo. Oye, Miguel, más allá de los destinos que hemos mencionado ahorita, Fonatur se podría involucrar o se está involucrando en la promoción y el soporte, el apoyo de otros destinos. Yo recuerdo que en el sexto año pasado, por ejemplo, se hablaba de unos estudios que hizo para rescatar Acapulco, por ejemplo. Así es. Y otros centros que no necesariamente son de playa. Háblanos un poquito de eso. Lo cierto es que por mandato constitucional y mandato de ley solamente podemos invertir recursos para infraestructura, para desarrollos donde tenemos tierra, donde tenemos reserva territorial. Y son en estos siete lugares, en los que realmente planeados. Tenemos once marinas, tres campos de golf. Pero tenemos bellísimos destinos coloniales, de naturaleza, arqueológicos, donde efectivamente, Darío, lo que hemos estado haciendo es la elaboración de planes maestros, de proyectos ejecutivos muy bien elaborados, donde se apoya a los municipios, a los estados, a través de la elaboración de estos proyectos que dan clara muestra de lo que se puede hacer en estos lugares, de la vocación turística, del potencial que se tiene, de tal manera que si bien en este momento por mandato de ley no podemos invertir recursos, sí en planes, estudios que ya hemos entregado a muchos municipios y estados, otros que estamos elaborando en este 2018, que son verdaderamente una guía a seguir para detonar destinos con potencial turístico, más allá de los CIPs, y hablando en esta gran riqueza de nuestros destinos de naturaleza, arqueológicos, coloniales y con una bellísima arquitectura. Miguel, le haría falta mayor independencia a Fonatur, ya estamos cerrando esta charla contigo, pero ¿necesitaría mayor fortaleza, mayor independencia a Fonatur para que vuelva otra vez a hacer toda esta planeación a batuta sola? Creo que lo que debe venir a futuro, Marilena, es modificar un poco la ley, ampliar nuestro margen de acción, que podamos intervenir en más destinos, no necesariamente sol y playa, sino que podamos ampliarnos no solamente con buenos proyectos y buenos planes maestros en papel, sino que también podamos invertir recursos en desarrollos, en mejoramientos de imagen urbana, en la atracción de desarrollos, de inversiones. Eso me parece que será una tarea que estamos encauzando y que deberá venir hacia el futuro en esa transformación que debe seguir teniendo una institución muy sólida, muy importante y sobre todo vigente y de buenos resultados para México. Miguel Alonso, director de Fonatur, muchas gracias por estar esta noche aquí en el Índice Económico. Marilena, muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches, muy buenas noches, Darío. Buenas noches, Marilena. Muy buenas noches y gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que tenemos el próximo miércoles una cita aquí en Índice Económico por ADN 40.